Eugenio Derbez llama de esta manera a su propia hija. La plataforma de TikTok cada vez tiene más usuarios y los famosos la han aprovechado para entretener a su público. Tras la situación actual en el mundo, Eugenio Derbez hace unos días fue acechado por su propia hija Aislin Derbez, quien lo grabó mientras el conductor dormía, argumentando que ya estaba ruco y viejito con burlas al asegurar que ya se duerme donde sea como todo un viejito. La familia Derbez ha sido protagonista de muchas aventuras, ambos integrantes del espectáculo son reconocidos por sus diversos papeles y participaciones en el medio, e incluso han hecho series sobre ellos mismos viajando por el mundo, dejando al descubierto tal cual es su relación como familia, entre bromas pesadas hasta pequeños chascarrillos. Después de lo ocurrido Eugenio Derbez tomó venganza tras planear exhaustivamente su plan magnífico y que mejor que un descuido. El actor estuvo atento cuando Aislin tenía unos calcetines todos rotos, por lo que el actor tomó foto y la publicó en sus redes sociales, pero el calcetín es lo de menos, el título llamó la atención de todo su público. A no tener para comprarse unos calcetines nuevos y es que actualmente un calcetín no puedes conseguir en cualquier lugar y a unos precios que vaya son muy económicos. La publicación llamó la atención de los usuarios, se llegó a pensar que había conflicto entre padre e hija, pero no solo se trató de una broma, más de la familia, a lo que es común encontrar este tipo de quemones. Es padre ver como la relación de la familia tras estos días de aislamiento y que mejor que tomarla con humor, pese a la situación actual. Retomando que no son únicos famosos en estar en esta plataforma digital, también Erika Buenfil ha sido tendencia tras ser nombrada la reina de TikTok, solo que a ella le han llovido críticas e incluso pleitos fuertes con el conductor Pepillo Origel, quien por el momento ya trató de llevar la fiesta en paz con la actriz. Sin duda en estos tiempos es bueno reír un poco sin perder de vista que hay que cuidarnos los unos a otros, tal y como lo hacen los derbes. Gracias. 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 Gracias.